Seguramente ahorita comienzan los inefables amigos de Estados Unidos a cancelarle la visa a los diputados. No es culpa mía, es culpa de ellos. Comienzan a sacar cuenta los que tienen visa, cancelada, cancelada, cancelada. Voy a hacer una... A mí me la cancelaron, porque yo tengo una denuncia en Estados Unidos. ¿Quién es esta locura? Pues yo, ¿para qué excusas te han mandado a hacer? Un señor que se desertó de aquí de Venezuela, era de la Fuerza Aérea, fue allá a un condado de Dale, creo que se pronuncia, a poner una denuncia que yo, él me había llevado a la India y yo le entregué un millón de dólares a Bin Laden. Ahí está, pues. Esa es la locura de esa gente, ¿ves? Y a él le aceptaron esa denuncia ya. Ahí metieron a tal diputado Walter Márquez, que era embajador en la India. Y lo metieron, si son de locos, a él no les importa. Una excusa, pues. Una excusa. Así acusaron a estos compañeros, campañas de radio y televisión, y escritos en prensa, acusándolos. Primero los condenaron moralmente, allá en, bueno, en Miami, pues, en Miami, en Florida. Para que después viniera a un tribunal. Primero los condenaron moralmente, allá en Miami, pues, 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 en